Entiendo que esta información falsa la hizo este señor al que el odio le ha carcomido el cerebro y el corazón. Este señor Vera, que no puede llamarse periodista, que no puede llamarse comunicador, que no tiene ni siquiera la decencia de poder pedir lo que es una verificación de una información falsa que él tenía y sin ningún ton, vea lo que es esto, sin ningún ton ni son, como dicen. Se le ocurre decir que yo tendría algo que ver con esa empresa, lo cual es absolutamente falso. Yo no he tenido contrato con el CNE nunca. Alguna vez con el Tribunal Supremo Electoral hace 25 años me contrataron como parte de una comisión de expertos para preparar unas reformas electorales. Me parece que para el año, para las elecciones del año 2001 o el año 2003, no estoy, ya no me acuerdo exactamente. Ahí fui contratado por servicios profesionales, por el que era en ese momento el Tribunal Supremo Electoral. Con el Consejo Nacional Electoral jamás he tenido un contrato, no tengo ninguna participación en ninguna empresa, no soy accionista, no soy accionista de ninguna empresa. Esto es una infamia, es una infamia de una persona a la que el odio le ha carcomido el cerebro, el corazón. Yo me he permitido decirlo de manera muy clara, que este señor es un cobarde, miserable, mequetrefe, que se presta para circular este tipo de rumores sin tener ningún fundamento. Yo al principio lo había menospreciado, pero conforme van pasando los días, cada vez más estoy pensando en acciones legales. Porque, ¿saben lo que pasa? Que hay gente que se cree este tipo de tonterías, que hay gente que se cree este tipo de mentiras con lo que tienen por objeto, que lo único que tienen por objeto es desprestigiar a la Revolución Ciudadana sin tener ningún fundamento. Le digo esto es falso, yo no soy accionista de ninguna empresa, eso se puede verificar fácilmente mirando el SDI, mirando la superintendencia de compañías. Yo he sido un académico, he sido profesor, funcionario público, no tengo participación en ninguna empresa.